Música Eres algo inalcanzable, ya lo se pero no entiendo Sigo necio por tenerte, la esperanza no la pierdo Siempre paso delirando, en mis brazos yo te tengo Música Cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo, en mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa Música Eres mi amor platónico, eres la fruta prohibida Yo se bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos, vida mía Música Te seguiré queriendo, aunque sea de lejos Y con sentimiento, herencia, huichón Música Música La verdad, como deseo, estar contigo un momento Aunque sea cinco minutos, si no es más, con esos tengo Pero que estemos solitos, que nadie nos esté viendo Música Cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo, en mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa Música Música Yo se bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos, vida mía Música Música